Senador, bueno, ¿actividades con los más jóvenes podríamos decir? La verdad que más que una actividad es un grato momento que uno pasa junto a un grupo de jóvenes de esta querida ciudad de Amstron, que tanto y ya desde tan joven trabajan por Amstron, ¿no? A través de sus instituciones, hoy hay chicos jóvenes que integran los bomberos voluntarios de Amstron, las distintas comisiones de jóvenes de distintos clubes de la ciudad, el caso de los chicos de Defensores, de Barraca, de Norte. Y bueno, hoy escuchándolos a ellos, planteándonos las inquietudes que cada uno de ellos tienen, contándonos de los distintos trabajos que vienen realizando en cada una de sus instituciones. Bueno, nosotros aportamos un pequeño granito de arena los otros días, cuando entre ellos se pusieron de acuerdo para hacer el día 24 y el 31, ese evento entre las juventudes de los clubes de Barraca y Defensores, donde nos dieron un ejemplo, una demostración de que se puede cuando uno tiene buenas intenciones, y más allá del folclore, de la rivalidad entre clubes y variedad deportiva, por supuesto, ellos demostraron que se pudieron juntar y llevar adelante una tarea hermosa, en beneficio de cada una de sus instituciones, como lo hicieron también con el fútbol infantil, como lo hicieron con la rifa, ese trabajo conjunto entre distintas instituciones de la ciudad, donde se han beneficiado realmente cada una de ellas, y bueno, uno hoy escucharlos, ponernos nuevamente a disposición de cada uno de ellos, y que sepan que durante estos cuatro años, como senador del Departamento Belgrano, de la manera que lo venimos haciendo, trabajando con las instituciones de las seis localidades del mismo, seguir haciéndolo por Amstron y por cada uno de ellos. Así que, más allá de esta reunión, estamos teniendo charlas con ellos, donde nos plantean lo que todavía consideran que hace falta en cada una de sus instituciones, y en esta ciudad, así que el compromiso de seguir trabajando en conjunto, en beneficio de esta juventud. Yo siempre digo, aparte, el esfuerzo y el trabajo que cada uno de nosotros podamos hacer por las instituciones, en este caso puntual por los clubes, cada chico que está dentro de un club, es un chico menos que está en la calle, en los tantos flagelos que hoy aquejan a nuestro país, como la droga, como el alcohol, del momento que están adentro de una institución, están trabajando, están haciendo cosas útiles en beneficio de las ciudades. Así que, todo lo que nosotros podamos sumar, aportar al trabajo de cada uno de ellos, bueno, hoy lo que estamos haciendo, en definitiva, es renovar ese compromiso para seguir apoyando a esta juventud, que tan bien nos hace y tan contentos, nos pone a ver tantos chicos que de tan jóvenes ya se interesen y se involucren para trabajar en beneficio de la sociedad. ¿Jóvenes de qué instituciones están hoy convocados aquí? Bueno, están los chicos de Barraca y de Defensores que trabajaron en conjunto en esta convocatoria que llevaron adelante los días 24 y 31, están los chicos que han salido campeones de la categoría 2001 en Defensores, están los jóvenes de la institución de bomberos, están los chicos del Rugby de Norte, distintas instituciones de Amstron, que hoy vinieron a contarnos lo que ellos hacen, pero por sobre todas las cosas, la idea de brindarnos ese ejemplo, que desde la juventud se logran muchas cosas, y a nosotros, los más grandes, saber que son ellos nuestros próximos dirigentes, presidentes de clubes, los próximos intendentes, senadores, ¿por qué no soñar que el próximo gobernador sea uno de ellos o por qué no el próximo presidente de la nación? Ellos son nuestras próximas autoridades y yo creo que tenemos que estar al lado de ellos, trabajar en conjunto y escucharlos por sobre todas las cosas. ¿Se van a mantener estas reuniones a lo largo del año? Sí, por supuesto, no es la primera, hemos hecho varias reuniones, no solamente en Amstron, en todo el departamento Belgrano, seguro que van a seguir, no solamente a lo largo del año, a lo largo de los cuatro años que va a durar nuestro mandato, como también las distintas charlas que tienen que ver también, cuando hablábamos antes de lo importante que es un joven dentro de un club, porque es un joven menos, que está en la calle a lo mejor, con posibilidades de sumarse a una de las tantas adicciones que hoy flagelan a nuestros jóvenes, a nuestra sociedad, y que también dentro de este trabajo con la juventud, nosotros en todo el departamento no solamente hemos hecho, sino vamos a seguir realizando tareas que tengan que ver con la prevención de estas adicciones que permanentemente pregonamos y lo vamos a seguir haciendo para terminar con ellas, que son las que dañan nuestra sociedad, las que dañan nuestra juventud. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer fundamentalmente a Andrés Poquiero, quien nos invitó gentilmente, quien puso a disposición su casa para que se junte todos estos chicos, esta hermosa juventud que tanto hace y trabaja por la sociedad, así que quiero agradecer fundamentalmente a Andrés por habernos permitido, junto a Cochés, junto a cada uno de los que se ha tomado el trabajo de organizar esto, de poder estar en esta hermosa casa, y bueno, que nos haya cobijado hoy para poder charlar y trabajar en conjunto con todos los chicos.